Vamos a enterrar a tu padre esperando que Dios lo reciba para parar esto, porque tú tienes que entender que esto ya se acabó, Isma. Todavía no vamos a enterrar a mi jefe. El que hizo el ataque fue el hijo de puta del cabo, así que le voy a pedir que no me bajonee a la plebe. Necesito que estén todos bien en puta como estoy yo, ¿cómo la ve? Viniste por tu recompensa y te la vas a llevar, Dina, solo que ayúdanos dándonos un poco más de información, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cuánto ofrecen por este? Creo que ese es el cabrón, güey. Por el perfil que tengo, puede ser él. Ya, Saspiria, I cannot believe it. ¡Prenso Volpi! Ok, Ederson o yo. Necesito que me busques toda la información posible sobre Amado Leal. You look amazing. I'm so happy. Diana, a Dina. Hello. Hi. ¿Ya, Suti, Candice? Placer. All this is make you even better, Amado. Thank you. Estás estupendo. Como si les hubieses pasado vacacionando. Bienvenido, es mi amigo. Gracias. Si hubiera sido así, me hubiera quedado en este lugar. ¿Te gusta? No, pues sí, sí, me encanta, la verdad. Se ve bien bonito. Let's go. ¿Y tus amigos? Vamos, vamos, vamos. Ella. La mía curiosidad no tiene límites, ya me conoces. Me he enterado de que Amado está, es el capo de un importante cártel en México, ¿es cierto? Ese file de Amado Leal es información muy clasificada. Si me dieras más detalle. ¿Para qué la quieres? Fácil, eh. Estoy pensando en invertir en México. Madre, mi gusto cuando la mayoría de los inversionistas de este país no creen en su gobierno. Pero ¿tú qué quieres, ser el mío conciliario en inversiones o ganarte un buen dinero por el informe? Estúpido. Sí, papeche, sí. Está a las 12, en el jazz. Sí, ya tengo otro rollo, pero llego temprano. Hecho. No seas hijos de pu... No mames, no mames, no mames. Madre, 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 madre. Te va, moca, solita. Madre, 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 madre. ¡Párese! ¡Párese! ¡Uy, busca la puerta! ¡Busca la puerta! ¡Uy, busca la puerta! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡Busca la puerta, güey! Me faltan muchos caramelitos para agarrarme todavía. Jesús. ¡No, no, no! ¡Ámelo, ámelo, ámelo, ámelo! ¿Hace cuánto visitaste estas tierras tan amado? Hace poco tiempo vine para acá. Lo supimos. Estuviste varias veces. Tú sabes cómo es esto, Tina. Vine por trabajo. Pero me encanta estar aquí. ¿Te gusta? No, a mí me encanta. Está muy bonito todo. Pero lo que más me gusta es que aquí no hay guarros. Me siento libre, con paz. Vamos a disfrutar. Diana perdió a su padre hace muy poco tiempo. Amán, lo siento. Gracias. Lo siento. Y admiro que en esas condiciones hagas logrado hacer escate espectacular. Mía entero de todo. No hemos perdido la práctica. Ya. Ni los contactos. ¡Cala! ¡Mamilame el ya calítara para matar! ¡Pame! ¡Vale! 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 Oye, hija, ¿y así siempre? Así son sus reuniones políticas. Sí, bueno, Jaime lo apoya mucho, empresario local, mucha gente joven. Y de vez en cuando recibe esas llamadas intrigantes. Oye, hija, ¿sí tiene un sistema de seguridad adecuado? Sí, yo pensaría que Jaime sabe lo que hace, ma. Creo que se cuida bastante bien. Y creo que tú deberías hacerlo también ahora que eres gobernadora, ma. Te siento bastante ligerita y... ya perdimos a papá. No te quiero perder a ti también. Hija, tu papá no lo mató la política. De verdad, quiero que te cuides, ma. Las personas que mataron a mi papá siguen sueltas y... no sé, no me gustaría que fueran detrás de ti también. Ay, estoy feliz aquí sin la Torima esa. No la quiero ver más. Hago lo que sea por ti, mi amor. Ah, por eso es que andaba dándome celos con el abogado ese. Ay, ¿cómo se le ocurre con el abogado? Si es un caballero, mi amor. Un caballero y todo, pero no hace sino mirarle por ese par de bellezas que me gobiernan, mi amor. Mi vida, por Dios, ni cuenta me di que no te gusta que te miren a tu mujer, ¿o qué? No, no, esto es para mí solito. Ay, pobrecito, lleva mucho tiempo sin comerse su carne, ¿verdad? No comí una. Ay, mi amor. Ay, mío, cabo, como te quiero. Ay, yo sé qué estamos haciendo aquí, Joaco Grigo, con todos los compromisos, todas las cosas que tenemos que hacer en Bogotá, y ahora estamos aquí. O sea, explícame qué es lo que está pasando. Mi vida, mira, yo te quiero decir algo muy importante. Ajá. Esto que está pasando aquí en el DF es mucho más importante de lo que está pasando en Nueva York, en Miami, en Bogotá, con decirte que podríamos pagar nuestras deudas de por vida. Ok. Ahora sí tienes toda mi atención. Bueno, y ahora que tengo tu atención, necesito decirte algo, pero por favor, no te vas a poner brava conmigo, yo no tengo nada que ver. Quiero que conozcas a mi nuevo socio que tomó la identidad de Pío José Valdivia. Mi amor, Pío José está desaparecido. O sea, no sabes cómo está Yolanda como loca buscándolo por todo el lado. Es más, todos sus amigos lo están buscando y no lo encuentran. Mi amor, no va a aparecer. Pío José está muerto. ¿Cómo? ¿Y tú sabes quién fue? Mi nuevo socio fue el que hizo todo eso. ¿En qué nos metiste, Joaco? En un infierno, mi amor. Pero yo necesito que esto esté a mi lado para que lo volvamos un paraíso. Baby, ya no tenemos salida de esto. Entonces, la última ubicación que tenemos es Nuevo Laredo. Lo más cercano para un escape terrestre es Ciudad Victoria, pero, pues, no se ha reportado ninguna irregularidad. Pues, con ese ritmo, pues, me dirás. ¿Alguna novedad? No. La vergüenza la pasamos todos, Joaco. Los Casillas nos dejaron en ridículo. Señor, afuera está Dilan Gutiérrez. Viene muy molesta y casi... Esa es su manera de querer que trabaje con ustedes. ¿Eh? Rompiendo la puerta de mi casa, violando mi espacio y con violencia. ¿Qué les pasa? A ver, a ver, a ver. No sé de qué hablas. Lo mejor es que moderes tu lenguaje, ¿sí? ¿Sí? Yo le pido que moderen las suyas. Es el que nos consiguió los datos para dar con los Casillas y con el cabo. A ver si saben de qué hablo. Páralo ahí. Ahí está. Ah, mira. Los que te atacaron fueron los Casillas, ¿eh? Este que está aquí es este que está ahí. Ismael Casillas. Tienes encima al cártel del Señor de los Cielos. O sea, engreído, te descubrieron y los tienes como perros tras tu pellejo. Así que si quieres que te protejamos, vas a tener que trabajar con nosotros. Hasta nos vas a tener que pagar. Pues, ya hablé con ellas. Lo que yo no sé es eso de lo de mi hija. Pues, la verdad es que yo no sé si eso es una treta o qué. ¿Cómo saberlo? Pues, yo tengo muy buen sexto sentido con las mujeres. Nada más te voy a recordar algo, Javi. Este techo es nuestro. ¿Me está pidiendo que las eche, mona? No, no. Por supuesto que no. Pero si tú mismo estás desconfiando ya de ellas, pues... Estaba pensando que... Ángela debería hacerse una prueba de ADN. No me da buena espina tu prima. ¿Qué? ¿Quién se está poniendo celosita? ¿Qué celosa? Claro que no. Pues, tengo muy mala experiencia con tus paisanas. Ajá. Desde la Matilde que se casó con mi tío Chacorta, la Laila Ballesteros. Hasta la Amparo con su cara de mosca muerta. Hasta la Akashi. Mira cómo se pasó contigo. Madre de la Akashi que ya pasó otra vida. No se meta con ella, no sé si... Ajá, ahora la vas a defender, entonces... Me apaca más bien mi celosita. Acuérdate que estoy lastimada. Ay, mi celosita. Eh, disculpen, chamacones, pero parece que ya ubicamos al hijo de la ch... que nos puso dedo con el gobierno. La cosa es que se nos peló al muy culo. ¿Cómo la ven? No. No, 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 no. Yo no le voy a pagar ni un quinto. Ustedes me van a pagar a otra feria por danos y perjuicios. A ver qué tal si le bajas dos decibeles de huevo, hermano. En serio. Pues, si es cierto, ¿no? Este güey que está aquí es... Ismael Casillas. Y no está Aurelio Casillas. Aurelio no hace sus trabajitos. Ese Ismael es el hijo de la ch... la que nos quitó a Amado Leal. ¿Este güey? Están en su casa. ¿Quieren un jugo? ¿Comer algo? Sí, bien. Yo no sé si es porque yo nunca viví cerca del mar o no sé qué pedo, pero este lugar está demasiado bonito, mira. ¿Huyo, Amado? Claro que sí. Hola, Diana, ven. Dejemos los hombres y te enseño tu habitación. Amado, me voy a ir con Atina, ¿va? Oye, tenías normal eso como muy griego, ¿no? De que todo esté blanco. O sea, es muy blanco. Lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿verdad? No. Muchos años sin vernos. Las cosas han cambiado, ¿verdad? Por lo visto, no has perdido facultades. Sorry. Tengo que entrar en este lugar. Hola. Isma, ¿cómo están todos por allá? ¿Qué dice, Amado? ¿Cómo va? ¿Ya llegaron a donde se van a quedar? Sí, ya llegamos bien. Miren, les voy a mostrar un poquito del paisaje. ¿Ven eso? Ahí está la playa. ¿Cómo está, doña Alba? ¿Cómo está Laurita? Pues, mi Laura, bien, pariente. Mi abuela es la que se anda muy mal viajada con todo este desmadre, pero ella puede con esto y con más. ¿Pero qué traza? Me quedé intrigado con eso que andabas pensando de aprovechar la muerte de mi jefe. ¿Qué onda con eso? Tenemos que hacer pública la muerte de Aurelio. Y así el gobierno nos deja de ching... ¿Crees? Sí, hay que convocar a la prensa, que todo el mundo sepa. No sé qué opinan ustedes. Me cae, me cae, tío. Estaba pensando que podías hacerle los mochis. Y si ustedes tienen una idea de otro lugar, pues, me lo dicen. ¿Sí? Estamos en contacto. ¡Ey! ¡Yumas, mi amado! Tú eres... Irene. La hija de Tina. ¿Y mi mamá? ¿No puede ser que te dejaran solo aquí? ¿Vamos a verla? Sí, mi mamá. No. No tú. Mi prometido es este. Vamos. ¡Vamos! Mira qué bella la vista de tu habitación. ¿Quieres darte una ducha? Aquí hay toallas y una pata si te antoja el jacuzzi. Y bueno, el baño y otra terraza. Estoy tan contenta que están aquí. Bueno, a ti no te conocía, pero Amado... Sí, Amado ya me contó que eran grandes amigos ustedes, ¿no? No te preocupes. Eso no quiere decir que tuvimos algo alguna vez. Pero ganas no le faltaron. Ah, sí, a ver, a ver, habla. Suelta todas las otras. Los hombres son así, tú sabes. Casi todos son así. Son cazadores de instinto. Así son, amán, amán. Pero nosotras hacemos de ellos las presas. Y sí, que se den cuenta. Irini, ¿viviste? Esa es mi hija, mira cómo está. Y este es su futuro marido. Ella es Diana, la novia de Amado. ¿No sabía que el guapote de abajo tuviera compañía? Qué mal. Es un chiste. Tú también eres bella. Ella, ella, ella. Bueno, la familia, ¿no? La familia. Así es, Grecia. Eso. Muy bien que hayas entrado en los archivos de la DEA. Quiero que me des toda la información acerca de los casillas. Quiero saber también cómo rescataron al p... de Amado. Por algún lado va a saltar la liebra, ya verás. Acuérdate que la prioridad de todo esto es saber dónde ch... está Amado Leal. Algún cabo va a aparecer. A huevo, ya que tengas la información, me la vas a dar solo a mí. Solo a mí. ¿Entendiste? No a la agencia, no a la DEA. Señor, nada más un momento de estirar los pies y las piernas y tomar un café. Estoy agotado. ¿Y cómo me hagas a mi hija, Lila? ¿Te habrá agotado? Está bien. Seguimos. Ya que termines, tú y yo no vamos a ir a cenar. Es una orden. Lo estás viendo. Te habrás dado cuenta. Nunca sabías. Y yo quería saber. ¿La blonda es su hija? Pues eso parece. Vamos. Organiza ese encuentro ya, Nikos. Es mejor esperar hasta la boda de mi hija. Son solo dos días. Renzo, no aprecio las cosas. Eso es exactamente lo que quiero hacer. ¿De acuerdo? Un placer. Se está duchando ahora. Deberían ir al pueblo a comprar algo de ropa. Se ve que la quieres mucho, ¿no? Sí. Ella a ti también. Ya conoció a Irene. ¿Cómo están ustedes? Yo los conozco muy bien. ¿Qué anda, Nikos? Bueno. Ey, dime qué anda. Los conozco muy bien. Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca.